Katie Sanguina. Katarina Brumbach nació en el seno de una familia austriaca de circo y realizó actos de fuerza durante toda su infancia. Con más de dos metros de altura desde su adolescencia, Katie pronto luchó con hombres que apostaban sus anillos y buscaban una victoria ante ella. Katie ganó cada pelea que enfrentó. El mayor desafío de Katie fue planteado por un hombre increíblemente fuerte llamado Eugene Sandow. En Nueva York, Katie retaba a los hombres a levantar más peso que ella. Sandow aceptó el reto, pero perdió, ya que Katie levantó 136 kilos sobre su cabeza con una mano.